Primera balota el número 4 Segunda balota el número 5 Tercera balota el número 4 Cuarta balota el número 2 4-5, 4-2 45-42 Es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas Que tuvieron suerte con este número 45-42 Si usted no fue una de ellas No se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Saludamos a las personas Que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano En el municipio de Chimá, Departamento de Córdoba Juegue el Sinoano Si mucha plata quiere ganar Feliz tarde